La Sociedad Centro Cultural de Nerva expone hasta el próximo 12 de enero en su salón principal una treintena de bordados de diferentes temáticas y dimensiones realizados por Marilo Pérez. Bajo el título de Mis ratos, esta nervense aficionada a la técnica del bordado muestra una amplia variedad de obras enmarcadas confeccionadas desde su más tierna infancia hasta la actualidad. Tanto el comisario de la exposición y colaborador habitual de la más que centenaria sociedad, Diego Rico, como la autora de los bordados, Marilo Pérez, ha mostrado su satisfacción por la buena acogida que está teniendo la muestra desde su inauguración el pasado 5 de diciembre. Pues hablamos con la protagonista, con Marilo Pérez Rodríguez. Marilo, ¿mi rato se llama esto? ¿Esto es media vida? Pues la verdad es que sí, que es que desde chica, pero bueno, ahora yo digo mi rato porque en verdad yo ahora tengo mi familia, tengo mi trabajo y entonces pues lo hago a ratito, sobre todo por las noches cuando ya estoy más relajado, ahí es cuando lo hago. Vale, vale. Bueno, yo he estado antes hablando contigo y me he quedado impresionado, porque yo digo, esto hace falta mucha paciencia. Tú dices, tu carnaval de Cádiz y abordar y ya está, ya está, y ya no tengo más nada alrededor. Yo cuando me veo un poquillo estresada, planto mis carnavales, mis Martínez Ares y abordar y ya está. Bueno, hay en torno a una treintena, veintiocho exactamente. Algunos de los que vemos por aquí, así de los más significativos, ¿esto cuánto puede durar en estar realizado? Bueno, pues con el que más me he llevado es aquel que está allí enfrente, que ese me lleva un año. ¿Un año? Ese me lleva un año, además echándole cuatro y cinco horas muchas tardes porque me lo propuse. Digo, este me lo termino en el año y me lo termino en el año. Pero ese tiene muchas puntas. Después hay los demás, ¿no? Porque son más chiquetitos, no está todo cubierto, pero aquel es que es muy significativo porque tiene muchas puntas. Porque el procedimiento de esto, ¿cómo es? Que me llama mucho la atención. Esto tú ves una fotografía y ¿qué es lo que hace? ¿Cómo llega a ser esto? Pues tú tienes tu cuadro, ¿no? Tú coges la foto y ahora sí, pues lo que tienes que pasar a la cuadrícula, que ya la mayoría vienen, hay un programa en internet. Ahora hay un programa en internet. Antes no, ¿no? Antes, gracias a mi marido, que ahora mi marido era ante mi novio, el pobre me llevaba a todo sitio buscándome la foto, pues yo veía la foto y yo decía, esto lo tengo que sacar. Vamos a ir a tal sitio que me han dicho que en Sevilla hay una tienda donde me lo sacan. Y entonces, la verdad que siempre he estado, ¿sabes? Y después, gracias por supuestísimo a mis padres porque me han ayudado mucho en todo, mi madre sobre todo, que le ha gustado también mucho. Y en la hora de comprar los hilos, de enmarcarlo, que casi todos los marcos, por no decir todos, los ha puesto ella. Los ha puesto ella, económicamente ella, vamos. Vale, vale. Bueno, y esta pasión, ¿tú la heredas de alguien? ¿Es algo que a ti te entra ese gusanillo porque lo ves en alguien? No sé. Pues a mi madre siempre le ha gustado mucho hacer labores, pero si os digo la verdad, mi madre no sabe hacer punto de cruz. Ella sabe hacerlo todo, pero eso es verdad, a ella le ha costado siempre mucho trabajo. Yo le he dicho, mamá, pero si te hace los mantones de Manila, que ella tiene unos mantones preciosos, ella se pone todo lo que se ponga hacer, pero el punto de cruz no se le da. Y sin embargo, a mí me ha gustado de siempre y yo lo he hecho. Bueno, es que ella dice, el punto de cruz no se le da, como si fuera algo, uh, escandaloso, es que esto fácil no es. Bueno, a mí es que me resulta fácil, campo, a mí ya me resulta fácil, yo ya te lo hago de todas maneras. Pues sobre todo el nivel, pues eso, de concentración, de no perderte, ¿no? De, bueno, la vista hay que tenerla bien, ¿no? La vista, la vista sí la tengo muy estropeada, la verdad. Que nunca he utilizado gafo y ya la tengo que tener para siempre, ¿no? Pero bueno. Bueno. Y la idea, la idea de la exposición, ¿cómo surge? Pues la idea es porque el Mati estuvo un día, yo me lo he traído siempre a la plaza, a todos sitios, y es que yo siempre he ido con mi bastido a todos sitios. Y estando en la plaza, se digo, hey, dice, ¿qué estás haciendo? Digo, pues estoy haciendo esto. Dice, pero tú, ¿por qué no por una exposición? Digo, no, Mati, digo, porque mi madre la tenían que operar por aquel entonces, que fue cuando él me lo propuso. Digo, y yo, hasta que mi madre no salga de la operación, yo, no. Ya empezó a darle la lata a mi madre, mi madre que le gustaba más que a mí, así que así es por ella, vamos, lo hemos puesto por Mati, que tú sabes cómo es, y por mi madre, la verdad. Porque es que yo no tengo pensamiento de vender ninguno, o sea, que es para que se vean, vamos, que no es para venderlo, ni muchísimo menos. Pues yo estoy seguro que a medida de que la gente vea esto, te van a salir en cargos unos pocos. Yo no, yo no campo, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Eso era otra de las cosas que te quería preguntar, porque tú que tienes tu trabajo, ¿no? Pues en el mercado abasto por las mañanas, muy liada, y luego llega una todavía con ganas de decir, pues me voy a poner esto. Pero es que es que ella dice que es que le relaja. A mí me relaja, a mí me relaja. Si es que me gusta, me relaja. Es lo mismo que el que se va a jugar fútbol, el que se va a arbar, si es que yo me relajo con esto. Cada uno tiene un vicio. Vale, vale. Bueno, y todo esto lo tenías tú en tu casa. Sí, algunos ya lo... Tendrás que comprar palacio de Buckingham. Sí, por piso es grandísimo. Pero tú sabes que ya algunos los voy quitando y los voy llevando para en casa de mi madre. Ese, por ejemplo, ha sido el último que he hecho, que se lo he regalado a mi tía, después de mi suegro, lo tiene mi suegra, en fin, ya algunos los voy dando, los voy dando y los voy regalando. Claro, porque si hubiera que ponerle precio a alguna de estas cosas, ¿qué precio tiene esto? No tengo ni idea. Si es por el trabajo, es incalculable. No tengo ni idea. El otro día también el Arcarde me preguntó que si me habían valorado algunos, que si me lo habían tasado. Digo, es que yo como no he tenido pensamiento nunca de venderlo, la verdad que tampoco me lo he propuesto. Vamos, de decir cuánto puede costar este cuadro. Es que no lo sé. Vamos, que tú es la satisfacción personal de estar en casa, verlo y decir esto lo he hecho yo. Pues la verdad es que es impresionante. Y bueno, las temáticas también. Vemos algunas fotografías de la familia, ¿no? Sí. Que tienen, esas tendrán una cosa especial para ti. La verdad es que sí, porque esa de mi suegro la hice justo al mes, que mi suegro falleció y cuando mi suegra la vio la pobre. Pero bueno, ya está. Cada uno tiene lo suyo. Después la del moño es mi madre, con 19 años. La otra es de mis hijos, en fin, que cada una tiene ¿Esto es más fácil o más difícil? ¿Cuánto más grande, más pequeño? ¿Cuánto más colores, menos? No, más tiempo, menos tiempo. Ya está. Porque las puntadas son las mismas. Uno, como de los que veamos ahí, de grandes dimensiones, lo que tiene es más puntadas. Más tiempo, claro. Le tienes que echar más tiempo. Bueno, sí que es verdad que los colores también hacen mucho, porque no es lo mismo hace uno. Como los que están en blanco y negro, que nada más que son tres o cuatro tonos, que hace, por ejemplo, el de aquella de las mujeres de la parra, que tú ves la parra, es que aquella de las mujeres es impresionante porque hasta una de las mujeres en la cara tiene un luná. Y yo decía, bueno, era este punto aquí de otro color y es que es un luná que lleva la mujer, ¿sabes? Entonces son muchos detalles que tú lo vas viendo conforme lo vas haciendo. Claro, lo que yo decía es que es novedoso. Hemos visto aquí pintura, fotografía, pero es que esto impacta y es muy bonito verlo, ¿no? Pues sí, a la gente que le guste, sí. Yo, por ejemplo, verá que a mí me gustan mucho también las pinturas y tengo cuadros en casa, pero yo voy quitando los de pintura y voy poniendo los míos porque me gustan más. Es diferente, es una cosa diferente. Es que es distinto. Vale, vale, vale. Bueno, y es que a mí me sorprende, en los tiempos que corren hoy día, que casi todo el mundo no queremos más que móviles, ordenadores, estas cosas, y tú te pones a hacer algo que es una labor de antigua usanza. Sí, 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 yo me pongo a abordar, yo me pongo a abordar. Además, le puedes preguntar a mis amigos, que nos hemos ido por ahí de viaje, y yo lo primero que echa en la maleta ha sido mi bastido. Se han puesto ellos a cualquier cosa, a lo mejor a un partido de fútbol o algo, y yo he sacado bastido. Pero mira, le digo, pero vamos a ver, ¿ustedes no estáis viendo el partido? Pues yo estoy bordando. Y ya está. Bueno, pues si me borda un día un escudo hervete, Jorge. También lo tengo, ¿eh? Y el del birbao, que no me puede faltar, hijo. Vale, vale. Bueno, ¿y qué te comenta la gente? Porque a mí lo que ha llegado a mis oídos es que está todo el mundo impresionado con esto. ¿A ti qué te dicen? Pues la verdad es que sí, que el otro día, sobre todo, el teléfono no paraba de sonar felicitándome, y ya está. Es que mucha gente no sabía, me ven a lo mejor en la plaza, pero no sabían la cantidad que podía tener, ¿sabes? O cómo podían estar. La verdad es que sí. Bueno, esto ya sabes que sienta un precedente, ¿no? A partir de ahora, cada cierto tiempo vamos a querer ver cosas nuevas que haya hecho Mariló, ¿no? No me dé tiempo. El problema es que no me dé tiempo. Así que... Vale, vale. Bueno, pues entonces, encantada, supongo, satisfecha. Sí, satisfecha. Y sobre todo veo la cara de mis padres, que también están muy satisfechos. Y mi marido, que es mi familia, vamos, que sí. Vale, vale. Y que no se vende ninguno. No, 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 para nada. Para nada, para nada. Muy bien. De momento no. Me tengo que necesitar para venderlo, pero no. No, porque son muchas obras, mucho trabajo y no... Yo creo que es que no está pagado. Lo veo yo, ¿eh? No sé. Bueno, ¿y te gustaría que alguien perpetuara esto? Que hubiera más gente que lo hiciera. Sí, aquí en Nerva hay gente, ¿eh? Que lo hacen, sí. Yo tengo amigas. Vamos, amigas, mis amigas, como yo digo, son mayores, que son mayores que yo, no son con mi reunión con la que yo salgo. Pero mis amigas de bordado, que yo las tengo. Vamos a empezar este cuadro, lo empezamos a lo mejor las dos juntas. Claro. ¿Sabes? Yo aquí hay gente que guarda bien. Vale. Pues la verdad es que es una auténtica maravilla. Nosotros recomendamos que vengan a verlo, vengan a verlo de manera tranquila, pausada, viendo uno por uno, porque todo tiene sus detalles. La verdad es que sí, porque mira, este, por ejemplo, ese, la guirnarda de flores, llevan perlas. Cada perla chiquitita de un color y puestas encima. Y hay muchos que tienen muchos detalles que es que te tienes que parar a verlo. Vale, vale, vale. Tenemos casi una treintena de bordados, pero esto es algo poco visto, ¿no, Diego? La verdad que sí, Javi. Esto es una exposición de arte, porque como buenamente decimos todo el mundo aquí, Nerva es tierra de artistas y qué mayor expresión que esta. Es que hay que ser muy artista para hacer estos cuadros. Sinceramente, bueno, en concreto tenemos veintiocho cuadros y a cada cual más bello. Yo, la verdad que de esto no entendía nada. Yo cuando Mariló me dijo que la exposición se iba a llevar mis ratos, pensé, digo, mis ratos. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Cuando estuve en su casa recogiendo los cuadros entendí por qué eran mis ratos. Seguramente cada cuadro de estos tiene más de una horita de trabajo, seguro, seguro. Bueno, yo más que mis ratos diría mi vida entera. Sí, 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 es verdad. Ella, pues, desde bien jovencita empezó, le gustaba. Ella me contó a mí muchas anécdotas de su vida, diciéndome de que se iban de viaje. Ella se llevaba para abordar allí sus ratos libres en los viajes con su novio. Y, bueno, mucho rato la ha tenido que dedicar. Pero a la vista está. Esa afición, pues, hace que hoy en día, gracias a Dios, podamos disfrutar todos los socios del centro y todos los visitantes en general de esta magnífica exposición. Pero digo, ¿esta exposición llega aquí, a las paredes de esta sociedad, porque ella os lo pide, porque vosotros sabíais de esta afición y de esta maravilla que ella tenía? Esta exposición llega aquí concretamente porque Mati, Mati lleva mucho tiempo detrás de ella, que quería, que quería, porque lo conocía. Yo realmente, si te soy sincero, yo sabía que ella hacía trabajos de esto, pero no alcanzaba a encontrar esta magnitud en los cuadros. Entonces Mati, pues, llevaba detrás ya mucho tiempo. Ella que no, que no, que no. Y su madre, su madre tenía un montón de ganas. Y Mariló lo ha hecho por su madre. Lo ha hecho por... Bueno, tengo entendido, y eso os habrá llegado a vosotros, que todo el que entra queda absolutamente impactado. Eso es otra cosa. Ya el mismo día que lo estuvimos montando por la tarde, se lo dije, se lo comenté con Mariló, lo estuve hablando con Mariló, porque gente... Ya he montado varias exposiciones aquí con Mati y lo que me pasó el día que estuvimos montando, el miércoles por la tarde, no me había pasado nunca. Gente que estaban en la barra y estaban viendo los cuadros y, bueno, que pasaban para acá adentro, maravillados, diciendo, hostia. Y claro, al saber que era de ella, decía, bueno, esto que de Punto de Cruz tú le has hecho una foto y le has enmarcado. Dicen, no, no, son los cuadros en Punto de Cruz. Y, oh, se acercaban para verlo porque es que no se lo creían, no se lo creían. La verdad es que ella se presagiaba, a mí me comentaba gente que ya solamente con el bordado que venía, la fotografía del bordado que venía en el cartel de la exposición, ya llamaba la atención. Sí, sí, eso el día que fuimos a hacer el cartel, pues estuve hablando yo personalmente con Mariló, le dije que me mandara dos o tres fotografías de los cuadros que ella quisiera. Y total, que me mandó tres cuadros y cogimos ese. Como podíamos haber cogido otro, porque cualquiera que nos mandó era bonito, nos mandó el de los toros, nos mandó el que elegimos, nos mandó otros tres o cuatro y cogimos ese porque nos gustó el colorido, nos gustó, pero bueno, la verdad que cualquiera que nos hubiera mandado, hubiéramos acertado, seguro. Bueno, y esto da también una idea de lo que es el Centro Cultural, que es una sociedad que expone arte en todas sus facetas. Aquí hemos visto fotografía, pintura, escultura un poco también, y ya este Punto de Cruz, que esto ya sí que era novedoso. Sí, sí, esto es, la verdad que es bastante novedoso, es lo que tú has comentado. Por aquí han pasado artistas, bueno, tanto de Nerva como de fuera de Nerva, pero en el tema de pinturas, en el tema de fotografía, pero bueno, el tema de bordado es una obra maestra que estamos viendo aquí, que estamos exponiendo aquí ahora mismo, en los salones del Centro Cultural, que es novedoso, que esto no está visto, somos pioneros en ello y bueno, yo creo que Mariló no se va a quedar aquí, y Mariló tendrá que exponer más sitios porque habrá muchísima más gente que quieran ver su obra. Lo que sí vemos, aunque ahora hablaremos con la protagonista, pero le vemos agradecidos de que esta obra esté aquí, ¿no? Hombre, por supuesto. Hombre, y lo agradecemos todos también, que podamos ver. Eso, eso es lo que tú dices. Por supuesto, nosotros estamos muy, muy, más agradecidos todavía a Mariló, por habernos permitido eso, lo que he comentado antes, ¿no?, de que todos los visitantes ahora en esta fecha que se avecina, que son las Navidades y demás, puedan disfrutar de una obra de arte un poco, un poco, poco vista, poco vista. Sí, sí, sí. Pero no, por ello deja de ser diferente a la demás, es obra de arte como otra cualquiera. Y bueno, agradecérselo que se lo tenemos que agradecer eternamente, vamos, y seguro, 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 que ya te digo, que eso no se va a quedar aquí, que eso ella tiene que llegar más lejos. Vale, y destacar también el trabajo de la sociedad, que con el poco elenco de directiva que tenéis, pero estáis siempre ahí dispuestos a trabajar lo que sea, ¿no? Hombre, eso es otra cosa que está bien que tú lo reconozcas, porque sí es verdad que estamos cortitos de personas y, bueno, una sociedad, ¿verdad?, yo el hecho de meterme como colaborador es porque considero que Fran está aquí haciendo las cosas muy bien, porque yo pagar en una sociedad una cuota para que no haga nada, o sea, por decir, tengo ahí un edificio que sí, que para acá, para allá, como que no me gusta, pero vi que él, bueno, se mueve para excursiones, se mueve para exposiciones, se mueve para charlas, se mueve para presentaciones, ahora próximamente tenemos una exposición, una presentación de un libro también, tenemos la entrega de los nervenses del año elegidos aquí en el Centro Cultural, entonces, pues como a mí eso me gusta y veía que había poca gente, digo, pues yo voy a colaborar con ellos, y realmente es que es lo que una sociedad necesita, ¿no?, que los socios puedan disfrutar de las actividades diversas. Ahora, es que una sociedad con la historia y la antigüedad de esta tiene que ser un dinamizador de su sociedad también. Sí, sí, claro, claro que sí, evidentemente. Es la segunda sociedad más antigua y yo creo que es lo que tú dices, ¿no?, que un socio tiene que sentirse orgulloso de pagar su cuota de socio y tener su sociedad y pertenece a una sociedad que dinamiza, hace, organiza cosas y no está para, no se centra en decir vamos a tener aquí un edificio para que los socios puedan venir, sino que le da alternativas a todos los socios. Hace poco también hemos tenido la comida de socios, el sábado pasado concretamente que también... Más de 250 personas. 150 personas organizados por cuatro personas y, bueno, colaboraron varias personas más en la cocina y colaboraron los camareros, los hijos de algunos socios que se pusieron de camarero, pero toda la organización a cargo de cuatro personas y el montaje a cargo de cuatro personas. Algo más que venir a tomar un café o leer un periódico o ver un partido. Exacto, exacto. Algo más que para eso. Porque para eso hay muchos bares, entonces un socio que pague su cuota quiere un poquito más. Y, de hecho, creo que queda demostrado de que él, de las pocas sociedades que va aumentando el número de socios, casi todas las sociedades van para abajo, van para abajo. Y el Centro Cultural de Nerva va para arriba. Eso es muy importante. Sí. Bueno, te veo con muchas ganas. ¿Dispuesto a asumir el reto de presidente algún día? No, no, Javi. Ya te digo colaborador porque, bueno, yo quizás las ideas que tiene Fran, que es el presidente, y que es el que lo piensa todo, quizás no las llegue a tener en ningún momento. Entonces yo, ya le digo que yo voy a estar de colaborador con Fran o con el próximo que entre, si sigue con la misma dinámica, yo voy a estar ayudándolo y apoyándolo también. Pero, en principio, no es mi pensamiento entre la de presidente. El bordado es un arte que consiste en la ornamentación de una superficie flexible, generalmente una tela, por medio de hebras textiles. Los romanos llamaban a esta ornamentación plumarium opus, en virtud de la semejanza que tienen algunas de estas labores con la pluma del ave. Los hilos que se emplean en el bordado pueden ser los mismos que sirven para el tejido, aunque no necesariamente, pues depende del tipo de bordado. Pero sobre todo se utilizan los de algodón, seda, lana y lino, todos con variados colores y los de plata y oro con las formas diferentes que se adoptan en tejeduría. Con ello se ensartan a veces gemas, perlas, avalorios y lentejuelas metálicas, a lo que se conoce como bordado con pedrería. En el transcurso de la historia se conocen diversas clases de bordados, caracterizadas por el relieve que presentan, por la materia de que costan, o bien por el trazado de las figuras o las diferencias de puntos que se producen al bordar con la aguja. Los nervenses tienen durante estos días una magnífica oportunidad de disfrutar de la técnica del bordado, con la variedad que Mariló Pérez muestra en el Centro Cultural hasta el 12 de enero. Aprovechen. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!